Marion, ¿tú por aquel entonces estabas en qué posición? ¿No estabas como CMO? Lo digo porque, también para no hacerte ninguna pregunta, me digas, Javier, es que yo ese día no estuve. Entonces, no sé, ¿cómo era tu posición en aquel entonces? Cuéntanos. No, entonces, en esa etapa de la marca estaba ubicada en el mercado inglés. Entonces, trabajando sobre la marca en algunos retos totalmente distintos, de hecho, de reposicionamiento de marca en lugar de construcción de marca. Y creo que para España es un punto también clave, es que a pesar de 40 años, 50 años de presencia en el mercado, la marca estaba por construir, la marca no estaba por reposicionar. Y creo que, bueno, pues con la ayuda de nuestra consultora estratégica interna, como llegamos a ese diagnóstico, lo plantamos a través de un pitch, en el cual entonces, como no he participado y entonces poco puedo opinar sobre el proceso. Pero es verdad que como la idea de que, oye, como mil días después, como nos sentamos y estamos repasando esos mil días y un poco encontrando como las distintas fases que no se hubieran podido hacer todas de una vez, como ha sido un súper bonito ejercicio y la consistencia detrás de nuestro objetivo y de nuestra ambición que hemos tratado de conservar, aunque los equipos hayan cambiado, de hecho, es algo por destacar, creo, de la historia de KFC en esos tres últimos años a nivel de comunicación. Justo eso es exactamente lo que te quería preguntar. Digo, tú estás en UK, dos preguntas. La primera, en UK sonaba el pollo pollo, sonaba lo que estaba pasando en España, eso es lo primero. Y lo segundo, cuando tú llegas ya a la península y te encargas de la marca a nivel iberia, claro, tú te encuentras con el éxito del primer disco y dices, bueno, esto hay que continuarlo y hay que continuarlo desde una posición muy valiente, que es la posición de pollo pollo y el resto de acciones que hicisteis durante el primer año. ¿Eso en algún momento supuso un freno o ganas de decir, bueno, si ya está bien, mejor no tocarlo? ¿Cómo fue un poco eso? Mira, primero, como se escuchó un poco todo, el recorrido de la marca en España a partir de 2017-2018 en los foros internacionales. Lo que ha pasado en el mercado español ha pasado también en otros mercados que estaban en una situación muy similar de, como decir, como estar ahogada en los esquemas de comunicación clásicos de la categoría y no destacarse y entonces, como se había visto ya algunos casos de la marca destacándose en otros mercados a través de distintas estrategias de comunicación y entonces, bueno, pues, pollo pollo es la española y había otros ejemplos. Cuando llegué, como entendí el antes y el después de pollo pollo, creo que la plataforma nace también como de la voluntad de realmente abrir la categoría del pollo frito en España. El consumidor español no conoce nada de nuestra marca, no tiene el pollo frito como un hábito de consumo y, bueno, pues, al ver todo el recorrido que ya había tenido la marca en un año y medio, como para mí era obvio que había que seguir como tirando ese hilo en lugar de reconstruir un nuevo hilo, llegué en la fase en que habíamos dado ese gran boom, luego había que afinar la plataforma para asegurar que empezábamos a construir atributos de marcas muy concretos en una tonalidad cada vez más nuestra y relevante a la cultura española.